¡Cabrón! Espero que no sea salida a Semana Santa, hijo de la chingada. ¡Ay! Viernes, previo a la Semana Santa, y todo Guadalajara se está yendo. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, calificó a las personas que han ido a vacacionar a la entidad como irresponsables, por lo que les exigió regresar a su estado para evitar que el COVID-19 se extienda en la entidad. El gobernador de Nayarit se dijo molesto por la presencia de personas que han dado positivo en COVID-19 en distintos sitios turísticos de la entidad, señaló que las personas provienen del estado de Jalisco. Por ello, llamó a la gente de Bahía de Banderas a negar la prestación de servicios turísticos a las personas de Jalisco, con el fin de evitar una expansión de casos de COVID-19 en Nayarit. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos. He recibido la noticia de otro caso positivo acá por el municipio de Santiago. Se están tomando todas las precauciones y las medidas que marca salubridad. La persona que salió positivo ya está resguardada para que no haya más contagios. Quiero felicitarlos, felicitarme, porque hemos hecho un buen trabajo. Se escucha la tambora, estoy aquí en su casa. Son los músicos que andan en la calle, pues pidiendo para comer ya. Y ahorita ya les hicimos llegar unas despensas. No creas que estamos enfiestados, ni mucho menos. El motivo de este video es precisamente eso. Felicitarlos, porque todo el estado de Nayarit hemos hecho un gran esfuerzo por que este bicho no nos pegue tan fuerte. Pero sí estoy molesto. Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco. Personas que tienen positivo el COVID y ellos vienen a encerrarse acá. Hemos tomado la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas. Todas las piscinas colectivas. ¿Y qué le pido a la población de Bahía de Banderas? Sí, es difícil lo que voy a decir. Les pido que por favor no atiendan a estas personas en sus casas. Repito, no lo estoy inventando. Una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, él muy responsable. Me dijo, Toño, son chingaderas. Que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte a este bicho. Los nayaritas están haciendo un buen ejercicio. Se están comportando a la altura y van muy bien. Es por eso que hemos tomado esta decisión. No vamos a permitir que vengan a que nos contagien a nuestra gente. Es por eso, repito, vamos a cerrar las casas club, las piscinas colectivas y también toda la atención a su presencia. Es lo que les pido a nuestros compañeros de Bahía de Banderas. Ya hay instrucciones a Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Pública, que se anden echando sus rondines porque ninguna alberca puede estar abierta. Son bienvenidos siempre, están en todo su derecho. Pero así como los nayaritas somos responsables y nos hemos fajado en estos ya casi 15 días, les pido que hagan lo propio, enciérrense en su casita allá en Guadalajara. No tengo nada contra ustedes, todo mi reconocimiento y respeto, pero los nayaritas estamos haciendo un buen trabajo y no queremos perder vidas. Sé de personas que tienen el COVID, sé dónde están instaladas. No quiero decir nombres para no quemarnos porque no es mi estilo. Pero la policía hará lo propio, hará lo conveniente porque mi responsabilidad es con los nayaritas y voy a cuidar la salud de los nayaritas. Sí, repito, son días duros, son días difíciles, pero son días duros para todos. Ya vendrán tiempos mejores, ya les dije. Nayarit tendremos nuestra propia Semana Santa pasando esta terrible pandemia. donde vamos a reactivar la economía en Tepic, vamos a reactivar la economía en San Blas, en Bahía de Banderas, en Novillero, en las playas. Todos aquellos eventos que se cancelaron en la feria, esos artistas que dejaron de venir los vamos a llevar a hacer eventos grandes y gratis. Claro, ya veremos, ya veremos, ojalá ya anduviéramos en ese tiempo. Pero ahorita lo que les pido es a mi gente de Bahía de Banderas, abramos los ojos. Hay personas que vienen de nuestro estado vecino que siempre son bienvenidos, pero gente irresponsable porque trae el COVID, trae el coronavirus y ellos lo saben. Dicen que vienen a encerrarse, que se queden allá donde están. Cuando estén limpiecitos, que se vengan aquí y hagan las pachangas que quieran. Pero ahorita queremos protegernos a toda la gente de Bahía de Banderas. Y aquí en instrucciones, repito, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, para que tome cartas en el asunto. En este tema, que repito, cerraremos las casas club, las piscinas colectivas, y bueno, pedirle a la población, a los vadevadenses, que no les den atención. Porque imagínense, estas señoras, porque son señoras, a lo mejor ya me están escuchando, que van a pedir ayuda para que les hagan el aseo en su casa, para que les cocinen, etc. Que nos contaminen a nuestra gente, no se vale, no se vale, no se vale. Voy a seguir informándoles y encerrarnos en casa. Hay que encerrarnos en casa. Es duro, es duro, pero pues lo tenemos que hacer. Ahí estamos amigos, vamos bien a seguirle igual. Y estoy seguro que vamos a librarla y bien. Repito, si se oye ahorita ahí la música es porque están aquí afuera de mi casa, su casa. Músicos tocando, pidiendo que les ayuden. Yo ya hice lo propio, ya les mandamos sus despensas. Y nos estamos coordinando con todos los líderes sociales del partido que sea. Eso es cosa que a mí no me importa. Porque yo lo único que veo son Nayaritas. Son humanos, son personas. Mayores, niños, niñas, jóvenes. Y los vamos a estar ayudando con su despensa. Y pues tenemos que ayudarle a estas personas que vivían al día de sus changarritos, de sus puestecitos en la calle. Y pues no los vamos a dejar. Y hacerles el llamado a los ciudadanos. Ayúdenos en estos centros de acopio. Uno está enfrente del palacio de gobierno y otro en el DIF para poder hacer despensas. Les aseguro que las despensas se le van a entregar a las personas que quieran. Yo ayer estuve con el almirante Jorge Sainz de la Secretaría de Marina. Estuve también ya con mi general Pedro Escalera y el coronel, mi coronel Urbiña. Donde ellos, el ejército y la marina nos ayudarán a repartir las despensas. Repito, el tema de ahora fue Bahía de Banderas. Se nos están viniendo. Qué bueno. Siempre son bienvenidos. Pero por ahora, esa gente irresponsable que tiene el COVID, que se vino a Nayarit, no tiene madre. Pero los nayaritas somos listos. Y como dice nuestro corrido, somos gallardos y altivos. Y la vamos a sacar adelante. Gracias a todos. ¿Qué responde ante el llamado que hace el gobernador de Nayarit para que los calificenses no vayan a aquella entidad? Tomando en cuenta que al parecer el fin de semana no hicieron caso y salieron de vacaciones. Que tiene razón el gobernador de Nayarit, que independientemente de si la gente que está presente allá es de Guadalajara o no, de donde sean, quienes estén hoy visitando lugares a vacacionar, son unos irresponsables. Así de sencillo. Si son de Guadalajara o si vienen de otro lugar, quien no haya entendido el mensaje, simple y sencillamente es un irresponsable. Por otro lado, comparto la visión del gobernador de Nayarit, entiendo las medidas que él tiene que tomar. Nosotros estamos haciendo lo propio. No podemos obligar a alguien a que no vaya a algún lugar en este momento. Y lo que queríamos o vamos a tratar es, con voluntad y respaldo de los calificenses, evitar llegar a ese punto. Pero si la gente no entiende, me parece que estamos cometiendo un acto de irresponsabilidad brutal. Por otra parte, pobladores de Sayulita bloquearon el acceso a la playa e impidieron el paso a turistas por miedo al contagio de COVID-19, luego de que el gobernador señalara que se restringiría la actividad turística y hotelera para evitar la propagación del virus. En un video difundido en redes sociales se logran ver los cercos que realizan los pobladores para evitar el paso a turistas. Evítense la pena de darle vuelta. Si planean sus vacaciones, que no sean en Sayulita. Por favor. Estamos aquí, puro gente de la comunidad de Sayulita, gente del pueblo. Así que aquí estaremos en tiempo infinito. No sé cuánto vamos a estar aquí, pero vamos a estar haciendo el plantón. Evítense la pena que los... Sí, pero ahorita no sé si le dijeron que tomaran precauciones de venir aquí a Sayulita. Pues lo siento, porque si viene... Están ahí de que mi familia ha hospedado. ¿A dónde me voy a quedar? Híjole, amiga, pues este es un problema bien grave. Deberían de haberse puesto desde su casa quedarse ahí a resguardados, porque está cabrón. ¿Puedo grabar para que me vean? Sí, pueden grabar para que vean y... Esto es de la comunidad, ¿eh? Es de la comunidad de aquí del pueblo. También a toda la gente de Guadalajara, por favor, que ya no vengan más, que nos vamos a regresar. No, no, nosotros somos de Guadalajara. Con todo respeto. Con todo respeto. Vienen de Vallarta todo el día. No, sí, señor. La verdad no sabíamos y... Sí, no, no se preocupe. Bueno, que le pasen. Señor, ¿me deja retornarme? Amigos que vienen de Guadalajara, León, de todos lados, Sayulita está cerrado. No son bienvenidos ahorita. Así que, si vienen rumbo a Sayulita, ni vengan, porque va a estar cerrado esto. Ese es el mensaje que estamos dando del pueblo. No vengan, porque no van a entrar. Vamos a cerrar el pueblo. Por bien del pueblo, de nosotros y de nuestras familias. Por favor, quédense en casa. Este es un mensaje de la gente local. Por favor, quédense en su casa. Vamos a bloquear las calles y no son bienvenidos aquí. Sayulito, Sayulita está cerrada. Locales de Sayulita y a los locales de los pequeños pueblos alrededor, hemos cerrado las entradas de Sayulita y la entrada de la carretera de Punta Mita que va hacia Sayulita. Esto va a ser aproximadamente una o dos semanas y va a ser 24 horas al día. Entonces, a las 3 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, siempre va a haber gente aquí que va a dejar pasar a los habitantes del pueblo Sayulita, a la gente que ya está en el pueblo Sayulita. Si hay turistas que llegaron antes del día de ayer, ellos están adentro del pueblo, pero ya no hay turistas nuevos que puedan entrar al pueblo. Estamos no solamente checando y reconociendo a la gente que entra, sino también taxistas y camiones que traigan a turistas y que tengan maletas. Esas personas no van a ser dejadas de entrar al pueblo. Esto es para proteger a los habitantes de Sayulita, ya que nosotros no tenemos hospital. Sabemos que a nivel mundial la situación del COVID-19 es muy seria. Y teniendo solamente un hospital aquí a 10 minutos en carro de aquí en San Pancho, queremos asegurarnos de que el virus no entre aquí a Sayulita. Porque ya entró, que por lo menos se mantenga aislada la gente que ya lo tiene. Pero todos aquellos que no vivan aquí, ya sea que quieran venir a pasar el día, a pasar el fin de semana, a pasar la Semana Santa, o simplemente quieran venir a visitar familiares, desgraciadamente no les estamos dando la entrada ahorita. Entiendan que no es por ser mala onda, sino simplemente es para proteger a todos los habitantes de Sayulita. Entonces, si no vives aquí, no estuviste aquí desde antier, no puedes entrar a Sayulita hasta que levantemos el reten en aproximadamente dos semanas. Ahorita, ese es el tema más difícil. Por lo general, a toda la gente que está ya de turista en Sayulita, le estamos diciendo que no salgan a la carretera federal. Ellos ya pueden hacer todas sus compras básicas, canasta básica, todo en Sayulita. Inclusive pescado, arroz, frijoles, verduras, todo se puede conseguir. Entonces, a todos aquellos que no sean fácilmente reconocidos, les estamos sugiriendo que no salgan del pueblo. Toda esa gente que quiera entrar a Sayulita a comprar cosas, no se le está dejando entrar. Muchísima gente que vive en los alrededores puede hacer sus compras, ya sea en San Pancho, en los pueblos aledaños, donde ellos sean. Pero ahorita sí que puedas entrar a Sayulita para hacer compras, a nadie le está dando la chance. Adiós.